Este es si lo voy a decirte de para el mundo entero, así van las obras del parque lineal del río Cali. Exactamente aquí quedaba el parque de los periodistas y están adecuando este espacio que viene desde la clínica de los remedios. Si lo voy a decirte de para el mundo entero, así van las obras de este parque lineal del río Cali. Si lo voy a decirte de para el mundo entero, así van las obras de este parque lineal del río Cali. Así van las obras del parque lineal del río Cali, acá en la ciudad capital que palomita el río Cali. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Este video será el parque lineal del río Cali. Vamos a terminar con el río Cali. Gracias. Gracias. Gracias.